Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a probar los nuevos productos que ha sacado Morphe a la venta que son la base de maquillaje y el corrector. Aparte de estos dos, Morphe también ha sacado un primer y polvos compactos. Lo único que siendo totalmente sincera, a ver, polvos tengo... bueno, a ver... Tengo de todo. No me hace falta comprar más cosas, lo sé, lo tengo entendido. Tengo bases, correctores, polvos y tengo para 40.000 vidas. Pero cuando hay nuevos productos que salen a la venta, hay cosas que me llaman la atención y cosas que no, al igual que todo el mundo. Entonces, de todo lo que acaba de sacar Morphe a la venta, lo que menos me llamaba la atención era el primer y también los polvos compactos. El primer, como no era ni para un tipo de piel ni para otro, que es como uno como para todo el mundo, sé que ese a mí no me iba a funcionar muy bien. Y los polvos compactos, yo que últimamente soy de polvos sueltos, así que va a ser que no. Entonces, de todos los productos, la base de maquillaje, por supuesto, es una de las cosas que más me llamaba la atención. Sí tengo que decir que he visto algunos reviews, sobre todo me... digamos que me fío un poco más de los reviews neutrales, no la gente que va como a saco, a fastidiar y a conseguir más vistas de los vídeos, sino directamente gente que es neutral, que prueba el producto y luego enseña si le gusta o no le gusta. Así que sí que he visto algunos reviews sobre este producto y hay gente que de verdad que le funciona bien y hay gente que en cambio, pues, en su tipo de piel no ha funcionado. Entonces, por eso tenía mucha curiosidad para ver qué tal funcionaba en mi tipo de piel. Y el corrector, hay gente que dice que es incluso similar al Sepan Tape de Tarte. Entonces, pues, las cosas como son. Tengo ganas de ver si esto en mi piel funciona bien. Y junto con la base y el corrector, también quiero aprovechar este vídeo para poner a prueba uno de los nuevos labiales que ha sacado L'Oreal a la venta. Estos son los tres tonos que tengo de todos los que han salido, así que vamos a poner... No sé si el rojo o el morado. Hace muchísimo tiempo que no me pongo morado. Así que a lo mejor hoy me voy al morado porque hace bastante tiempo, pero bueno. Pero bueno, aprovechando que hoy voy a llevar todo el día la base y el corrector, vamos a ver qué tal soportan las comidas y cómo terminan después de ocho horas los labiales de L'Oreal. Así que nada, chicos. Nos ponemos la diadema y vamos a empezar con el vídeo. No os hacéis una idea de cuántas veces he repetido esta parte del vídeo. O sea, son ya las 11 y 10 de la mañana y llevo como media hora repitiendo todo esto para intentar decirlo bien. Madre de Dios. Pero bueno, comenzamos. Ya tengo aplicado el primer en el lado izquierdo del rostro, ¿vale? Para poder comprobar qué tal aguanta la base de maquillaje sin primer y con primer. Aunque de normal yo suelo aplicar siempre primer, pero con las dos opciones. En mi caso he aplicado dos que me funcionan bien, que es el de Outglass, el Mineral Veil y también el de Smashbox, el Pore Minimizing. Ahora, por si acaso sois nuevos en el canal, mi tipo de piel es mixta deshidratada, de normal. Esta parte de aquí me suele aguantar de lujo. Lo único que en la parte de la zona del AT me suelen salir los brillos, sobre todo en la parte de la nariz. Aquí me salen bastante brillos y suele destruir casi cualquier base de maquillaje. Ahora, pasando a la información sobre este producto, según pones una base de maquillaje de larga duración, va a durar hasta 24 horas, va a tener un acabado soft matte, básicamente un acabado matte en nuestra piel. Es una base de maquillaje resistente a la transferencia, a la humedad y al sudor. Es oil free, libre de parabenos, libre de fragancias y perfecta para todos los tipos de pieles, que eso también habrá que verlo. Dentro de esta fórmula, bueno, vienen 30 mililitros, viene en un formato de plástico para poder apretar y sacar el producto. Os digo, yo de normal sabéis que el cristal no lo suelo coger porque soy muy patosa y prefiero el plástico, pero pensando en el medio ambiente, hubiera preferido el cristal, ¿vale? Yo ahora mismo estoy como en el intermedio entre ambas partes, pero bueno, os comento cómo viene. Y bueno, por último, su precio son 20 dólares, que creo que se ha subido un poco a la parra, porque a ver, hay bases de maquillaje que por supuesto están por 20 dólares o más, está clarísimo. Pero siendo Morphe, que tiene muchos productos low cost y siendo la primera vez que saco una base de maquillaje, cobrar 20 dólares por esto y 10 dólares por un corrector, lo veo un poco elevado. Por eso solamente he cogido un tono, porque cuando me puse a ver un poco qué tono quería para mi tono de piel, estaba un poco en duda entre uno y otro, pero es que gastarme 40 dólares para una base de maquillaje, que no sé si me va a gustar, me dolía un poco en el alma las cosas como son. Dentro de las tonalidades, algo que está muy bien dentro de esta fórmula nueva que han sacado a la venta, es que tenemos 60 tonos en total y eso está de lujo, desde un tono de piel muy claro hasta un tono de piel muy oscuro. Y aparte del número de tonalidades, también ha sacado bases de maquillaje con 4 subtonos diferentes, cálido, neutro, frío y también subtono oliva. Lo que solemos encontrar en las firmas normalmente son estos, bueno, estos 3 subtonos de normal, suelen ser todas rosadas, pero bueno. De normal podemos encontrar el cálido, el frío y el neutro. El subtono oliva es muy raro el poder encontrar una base de maquillaje, porque de normal la gente con subtono oliva le suele venir bien el subtono cálido, que sería mi caso. Yo lo único que muchas veces el subtono cálido parece un amarillo simpson, y por eso se nota muchas veces el corte, pero en sí mi tono de piel es oliva. Y esto quiere decir que en las venas de mi muñeca, cuando me pongo a verlas, tengo algunas venas que tiran más a verde y otras un poco más azuladas. Todo esto lo tenéis explicado en un vídeo que os subí hace un tiempo, que os lo dejo en la cajita de información en caso de que queráis saber vuestro subtono de piel. Ahora, para poder saber vuestro tono de base de maquillaje, porque al ser online, pues hay que hacer investigación a ver cuándo os puede venir bien. Yo intenté ver algunos swatches, pero no me sirvió mucho la guía, ¿vale? Los tonos amarillos son demasiado amarillos, y el tono oliva, en mi caso, viendo la foto, parecía muy verde. Entonces me daba muchísimo miedo. Así que yo me he ido a por un tono neutral, que yo creo que es el que mejor me podía quedar ánimo para mi tono de piel, espero que haya acertado. Así que he escogido el tono F1.120, que es para tono de piel claro con subtono neutro. De todas formas, en la página web de Morphe tenéis como una guía, que directamente entráis, ponéis cuál es vuestro tono de piel, vuestro subtono, y os va a salir el tono que mejor se acerca a vuestro tono, ¿vale? Lo que vosotros habéis marcado. Y luego, si os vais para la derecha y para la izquierda, os sale dentro de ese mismo rango de tonalidades, un subtono cálido, un subtono rosado, un subtono neutro. Salen los distintos subtonos que pueda haber dentro de esa misma categoría. Con todo esto, creo que no se me olvida nada más. Si es así, ya luego me acordaré, pero de momento creo que no se me olvida nada más. Así que vamos a pasar directamente a probar la base de maquillaje en el lado izquierdo, primero aplicándolo con la brocha. Huele como a pintura. Era libre de fragancias, pero se ve que alguno de los componentes huele un poquito a pintura. Espero que no aguante mucho en el rostro. O sea, no es que sea muy fuerte, pero cuando lo estoy aplicando sí que me da un ligero aroma a pintura. Bueno, he cogido simplemente una pequeña cantidad con la brocha, porque todavía me queda producto en la mano. Y lo voy trabajando y la verdad que de primeras no está mal, aunque en algunas zonas sí que notan que luego sale un zoom. Así que este sería el acabado con la primera capa, ¿vale? Se pueden apreciar, por supuesto, todavía todas mis pecas. Pero esto es lo que os quiero enseñar. No sé si en cámara se va a poder apreciar lo que os comento, pero sí que me notan algunas zonas como esta parte de aquí un poquito reseca, ¿vale? Como si se hubiera agarrado la base de maquillaje a alguna zona que tuviera más reseca. Y la verdad que no me gusta cómo queda. No voy a seguir aplicando con la brocha, porque entonces creo que se va a remarcar mucho más. Y voy a pasar directamente a la esponja en este lado, ¿vale? Para intentar modular un poco más, a ver si podemos obtener algo más de cobertura. Y bueno, con la esponja muchísimo mejor que con la brocha, ¿vale? Yo creo que si tenéis la piel seca o normal, no os recomiendo aplicar esta base de maquillaje con brocha, porque es que se os va a remarcar todo. O sea, zonas que incluso no parecen que están resecas, se os van a remarcar. De lo que había picado en la mano, me lo he llevado ya totalmente con la brocha y con la esponja. Así que voy a pasar con... Bueno, voy a aplicar otra pequeña cantidad de nuevo. Y vamos a pasar a aplicarlo en el lado derecho con la esponja. Con la esponja ya os digo que mil veces mejor que con la brocha. Me gusta mucho más la aplicación. Como tiene un poquito de humedad, como que se trabaja mucho mejor la base de maquillaje y no se asienta o remarca tanto algunas zonas. La cobertura, aunque en mi tipo de piel no se aprecie que sea full cover por el tema de las pecas, pero sí que tiene muy buena cobertura, ¿vale? Lo único que no sé cuántas capas tendría que aplicar para intentar encontrar ese full cover en mi tipo de piel. Con una sola capa de la esponja, creo que incluso podríamos llegar casi al acabado de las dos capas con la brocha y la esponja. O sea que me quedo mil veces más con la esponja. No lo tengo claro. Después de aplicar esto, me quedo mil veces más con la esponja que con la brocha. Y bueno, ya por último, vamos a pasar a aplicar el corrector. Este, como os he comentado, su precio son 10 dólares y podemos encontrar 35 tonos en total. Dentro de las características, también es de la graduación, pero este te pone que te va a durar hasta 16 horas. Resistente al sudor, a la transferencia y a la humedad. Y es libre de fragancias y parabenos, ¿vale? En el corrector no pone que sea oil free. Dentro de los tonos yo he cogido el C2.15 porque, no sé, viendo swatches era el único que veía que se podía venir bien para mi tono de piel. Aunque viéndolo ahora, creo que es un poco oscuro, ¿vale? El aplicador, como veis, es planito y me gusta, está bastante bien, pero creo que el corrector necesito algo más claro para iluminar. Creo que este me puede venir bien para neutralizar, pero sí, me hace falta algo un poco más claro para poder iluminar esta zona. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a aplicar un poco de corrector en mi mano. Lo voy a aclarar y así podemos intentar utilizar la misma fórmula, pero con un tono un poco más claro, ¿vale? Aunque el tono no sea el mío, la cobertura es bastante buena, ¿vale? Sí tengo que decir que la cobertura es bastante buena. Se nota un poquito más denso en textura que la base de maquillaje. La base de maquillaje la noto un poquito más ligera. Ahora mismo en mi piel no se nota pesada ni nada, pero el corrector sí que se nota en textura que es un pelín más denso y la verdad que no está mal, ¿vale? Si me fijo sí que se puede notar a lo mejor que necesito un pelín más de cobertura ahí, pero si comparamos lado con y lado sin, está bastante bien. Y bueno, son ya las 11 y 28, así que a partir de aquí empezamos a contabilizar las 8 horas. Voy a sellar primero el corrector con los polvos sueltos y la esponja. Sí os tengo que decir que, a ver, necesito ahora mismo aplicar bronceado e iluminador porque como el tono es muy similar a la base de maquillaje, es como que está todo muy plan, necesito un poquito de dimensión en el rostro, y la base de maquillaje está oxidando, ¿vale? Se nota el corte totalmente y eso es algo que no me ha hecho mucha gracia. Espero que el corrector no oxide mucho porque si no apaga y vámonos directamente, se me va a vaciar todo esto. Y bueno, son las 11 y 45, ¿vale? La base de maquillaje de momento no ha ido a más la oxidación, todos los productos se han aplicado bastante bien, pero la zona de la ojera es horrible, pero horrible es quedarme corta, o sea, tengo toda esta zona como remarcada, reseca, no sé, horrorosa. Pero bueno, vamos a terminar con el labial. Como os he enseñado, tengo estos tres zonas de L'Oreal, pero creo que me voy a ir a por el morado porque hace bastante tiempo que no aplico, no llevo ningún morado. Así que tengo el moradito, el color rojo un poquito más intenso. La fórmula no parece muy densa, parece bastante ligerita. Según he visto, se supone que sí se puede perder un poco durante el día. Uy, este para el verano va a ser una pasada. Sí se puede perder un poco durante el día, pero que como que va a teñir un poquito el labio. Digamos que la forma en la que se va a ir perdiendo no se va a notar muchísimo que una zona se queda como más pintada en relación a la otra, ¿vale? Así que estos son los tres tonos. Este es el que voy a utilizar en este momento y aquí tenéis los dos rojos. Este es más naranja y este digamos que es un poco más neutro. Esto tiñe el labio, ¿vale? Así que tenedlo en mente. Si vais a hacer swatches como yo, vais a acabar con las tres marcas todo el día. Para el labial voy a utilizar un lápiz de labio solamente en la mitad, ¿vale? Para poder valorar cómo va con ayuda y sin ayuda. Y voy a utilizar uno de Colourpop que es en el tono Grind. Tiene como un frescor, ¿vale? La fórmula tiene como algo mentolado, se podría decir. Se nota el labio bastante fresco. Primero de todo, aunque la fórmula es bastante ligera, he podido aplicarlo bastante bien en el labio, ¿vale? Me daba miedo porque cuando son muy ligeras muchas veces tienes que utilizar un lápiz para poder evitar que la fórmula se vaya moviendo. Y en este caso, la aplicación ha sido bastante sencilla. El aplicador es en forma de lágrima y me ha gustado porque es bastante cómodo el poder llegar a la zona del piquito y en la parte del centro donde de verdad está el producto. Así que mientras que lo vas aplicando consigues repartirlo bastante bien. Y luego también, como veis, en el lado que no he utilizado el lápiz de base, el pigmento también es muy bueno. O sea, que no se nota tampoco mucho la diferencia entre el lado con lápiz y el lado sin lápiz. Así que no está nada mal, ¿vale? Todavía se nota un poquito luminoso y creo... Sí, que de momento hay algo de transferencia. Así que voy a esperar un poco a ver si esto se asienta totalmente y si no, pues ahora también os comento. Y bueno, antes de nada os digo, cuando yo pruebo un producto así de primeras como base o corrector y esas cosas, me gusta utilizar en mi piel lo que ya sé que me funciona bien. En este caso, los primers me funcionan bastante bien, pero también utilizo mis cremas habituales tanto de rostro, serum como también la crema del contorno porque son productos que me funcionan bastante bien para mi tipo de piel tanto cuando voy como no voy maquillada. Con esto quiero decir, yo he seguido mi rutina habitual y este corrector de aquí aunque la cobertura es bastante buena no llega al detrás por supuesto pero es bastante buena en mi caso ya lo que es recién aplicado me lo doy toda esta zona aquí como remaseado, reseca no estoy segura si a lo largo del día a lo mejor cuando ya genere aunque en la ojera no genero brillos pero a lo mejor a lo largo del día con el calor del rostro se queda un poco mejor pero lo que es recién aplicado no me gusta nada como queda sobre todo si miras de cerca es que tengo esta zona aquí demasiado craquelada y no me gusta. Y a la de la base de maquillaje ha habido cosas que me han gustado y cosas que lo que es recién aplicado no me ha hecho mucha gracia dentro de lo que sí que me ha gustado es la aplicación con la esponja esto es perfecto e incluso en el lado sin primer está súper bien la base de maquillaje en el lado izquierdo con la brocha es que se ha remarcado tantas cosas que de normal no se remarcan que no me ha gustado nada pero con la esponja la verdad que queda bastante bien la cobertura en mi caso es una cobertura media no llega a ser full cover totalmente por el tema de las pequitas pero sí que la cobertura es bastante buena y después de haber sellado el rostro con los polvos sueltos todos los productos han aplicado de lujo y también sin llevar el primer para difuminar los poros no me noto esta zona de aquí que esté remarcada entonces ambos lados la verdad que lo que es refiriéndonos a la zona de los poros y la nariz está bastante bien y ahora dentro del tono a ver el subtono neutral dentro de lo que cabe no estaría mal pero el tono lo que no me ha gustado es que oxida una barbaridad así que este sería el momento de ponernos un pañuelo en el cuello para intentar tapar un poco aquí el corte porque es lo único que no me ha gustado para la próxima a lo mejor lo aclaro un poquito con el producto de NYX para bajar un poco el tono y así cuando oxide digamos que consiga mi tono perfecto de piel y bueno por último sería la fotografía con flash y se ve bastante bien tanto la zona del corrector como la zona de la base de maquillaje así que con estas fórmulas podéis hacer fotografía con flash sin problemas y ahora antes de hacer ya el primer corte el labial parece que no llevo nada en los labios la fórmula es tan ligera que es como si no llevara nada puesto en el labio y es súper cómodo y la transferencia todavía sigue habiendo algo de transferencia son ahora mismo las 12 y 5 así que ya llevo un ratito con el labial y de momento como unos 15 minutos y de momento sigue transferiendo así que no estoy muy segura si esto se va a sellar totalmente lo que es en mate no va a transferir nada porque sí que se nota todavía un poquito de brillito según como incida la luz pero lo que sí que me gusta es que o sea yo noto que el labio está seco aunque hay transferencia pero sí que parece como que el labio está bien asentado y es que me gusta o sea de momento está bastante bien la fórmula es ligera y me gusta la sensación una vez aplicado en los labios así que crucemos los dedos que por lo menos esto termine bien así que nada chicos lo dicho son las 12 y 5 ahora mismo nos vemos dentro de un rato y enseño a ver que tal luce todo el rostro en luz natural para que lo veáis también sin nada de luces artificiales y ya luego pues recemos que eso termine bien o más o menos bien después de todo el día así que nada nos vemos dentro de un ratito y bueno pues son ya las 2 y media y acabo de terminar ahora mismo de grabar el vídeo que vais a ver este viernes así que estarás bien atentos y bueno os quería enseñar como lucía la piel en un natural y también los labios antes de la comida ahora mismo solamente he estado bebiendo agua mientras estaba grabando pero todavía no he comido nada y lo que sí que os digo es que todavía hay algo de transferencia pero en sensación no se nota o sea en sensación es que está el labio totalmente asentado así que creo que es uno de los motivos por el que la fórmula perdonad por la vibración del móvil pero es que tengo o sea una tensión buena pero bueno creo que es uno de los motivos por el que la fórmula no se nota reseca en el labio porque todavía le queda como un poquito no sé como un poco de transferencia pero bueno de momento la verdad que el labial está súper bien vale como siempre siempre se me perdió un poquito en este borde de aquí pero es por la humedad por lo que es la saliva y esas cosas de la boca es lo normal pero de momento el tono está perfecto ni se ha caído ni se ha ido por los bordes ni nada está bastante bien y la base de maquillaje para 3 horas va súper bien también tener en mente que mientras que estoy grabando dentro de la habitación con todos los focos suelo tener un poquito más de calorcete pero bueno para 3 horas la verdad que el rostro va súper bien no he perdido nada de producto y de momento no hay brillo son 3 horas solo ni en el lado con primer como en el lado sin primer el corrector yo sigo todavía que no me gusta o sea no me ha gustado como ha quedado de primeras así que esta zona de la ojera la sigo viendo todavía un poquito resequita así que de momento el labial y la base va de lujo pero el corrector no es de mi agrado así que nada nos vemos ya en un ratito y os enseño a ver que tal terminan los productos y así es como están los labios después de comerme unos magarrones con tomates de la mamá que estaban buenísimos así es como han quedado vale todavía tiene color que es lo bueno que este labial como os he enseñado antes aunque bueno ya después de varias limpiezas ha quitado mucho como que tiñe un poquito el labio pigmenta un poco en el labio pero lo que sí que noto es que de normal me suele pasar en la parte de abajo donde más lo pierdo y en cambio el labio superior parece como que no toca tanto la comida y ahí me aguanta un poquito más entonces se ve en la parte de arriba el morado un poco más intenso y el de abajo como ha perdido un poquito la intensidad pero bueno aparte de eso sigue igual de bien y microtransferencia ya cada vez menos pero según como veáis ahí todavía puede dar un poquito de transferencia pero bueno de momento va así así que nada ya sí que sí nos vemos en un rato y enseño a ver que te termina todo y ya hemos llegado al final del día y a ver de la base de maquillaje lo primero de todo ya se me empiezan a notar los brillos sobre todo en la parte de la nariz que es mi peor zona del rostro ¿vale? os tengo que decir que alrededor de las 5 o 6 de la tarde más o menos es cuando he empezado a notar que ya me empezaba a salir algo de grasa y al mirarme al espejo sí que he visto los brillitos y ahora pues después de 8 horas ya me noto estos dos laterales sobre todo de aquí que es o sea yo no sé que tengo las aletas de la nariz pero la zona en la que siempre me noto esos brillos así que ahora mismo tengo ambas aletas tanto con primer como sin primer con bastante luminosidad y me da a mí que en el momento que me toque con el dedo me voy a llevar la base de maquillaje digo esto porque justamente aquí debajo a ver cuando yo base de maquillaje intento no rascarme mucho el rostro para intentar no moverla hay a veces que me acuerdo y a veces que no y en este caso he intentado no rascarme lo que pasa que cuando me picaba la nariz pues así con mucho cuidadito lo poco que me he rascado he ido quitándome parte de la base de maquillaje justamente debajo de la aleta entonces hay otras frases que aunque me salgan brillos y me pique me puedo rascar un poco y parece como que se va perdiendo poco a poco la cobertura pero en este caso es como si hubiera arrancado directamente la base de maquillaje de mi cara las cosas como son y bueno por lo demás el resto del rostro que no tengo nada de brillos está intacto y está perfecto todos los productos siguen en su sitio la cobertura sigue intacta y al tacto y todo la base de maquillaje está muy bien asentada y no transfiere pero en el momento que te salen los brillos lo destruye todo y luego alrededor de la zona de la boca en la barbilla sí que me noto que está como la base de maquillaje un poco cargada como si hubiera demasiado producto y en la parte izquierda que es justamente donde he empezado a aplicar la base de maquillaje con la brocha todavía noto algunas de las zonas como que se han remarcado un poco más resecas que en sí no las se notan nunca pero en este caso es como que se ha remarcado alguna zona ahí entonces el lado derecho que lo he aplicado con la esponja está estupendo pero el lado izquierdo con la brocha pues no está tan bien y luego por último el corrector me sigue sin gustar lo único que tengo que decir positivo sobre este producto es más o menos el diseño porque sí que me ha gustado el pack, el jean y el aplicador y esas cosas pero lo que no me ha gustado ha sido la fórmula tiene muy buena cobertura pero en mi tipo de piel me reseca mucho y es que me noto toda esta zona de aquí totalmente reseca marcada líneas marcada líneas que de normal no se me marcan o sea lo que es visualmente no luce bien en sensación no se nota seco en la piel pero visualmente es que no me gusta nada como me ha quedado en el rostro así que este desde el principio ha sido un fallo total en mi tipo de piel así que vamos a pasar a la transferencia primero como siempre donde no suelo tener brillos vale y ahí de verdad no transfiere así que lo que dice la base de maquillaje es verdad pero cuando nos acercamos a las zonas de verdad problemáticas aparecen los brillos ahí ya empezaba en referencia esto pasa con toda la base de maquillaje vale en el momento que hay brillos cualquier base va a transferir y se va a manchar que es lo normal vale no es exclusivamente esta base de maquillaje pero es así en el momento que hay brillos todo mancha y en mi caso pues ha controlado bien los brillos hasta las 5 o 6 de la tarde vale como quien dice las últimas 2 horas para hacer las 8 horas por completo es cuando en sí ya me han salido los brillos y luego por último la fotografía con flash al igual que a primera hora fotografía bastante bien así que ambos productos nos pueden funcionar sin problemas lo único que en este caso por supuesto se aprecian un poquito más los brillos entonces después de utilizar la base de maquillaje durante todo el día he llegado a la conclusión de que la fórmula no es mala dentro de lo que cabe me ha gustado como ha trabajado en mi piel y como ha aguantado durante el día pero tengo otras fórmulas dentro de mi colección que me gustan mucho más que esta fórmula las cosas como son vale es como que no has estado mal pero tampoco es que me haya impresionado y diga wow mañana la uso y aunque me salga los brillos no pasa nada la voy a seguir utilizando me ha gustado pero tampoco me ha enamorado no ha habido esa conexión con otros productos que te lo aplicas y te enamoras al instante con este no ha sido así hay cosas de la fórmula que me han gustado si lo aplicas con la esponja el acabado es perfecto alejaros de la brucha pero con la esponja queda súper bonito la cobertura no ha ido nada mal vale puede ser una cobertura de ligera, media bastante, bastante buena si no tenéis marcas cobertura completa sin problemas una vez que lo trabajáis todo bien en el rostro yo no he notado la fórmula pesada en la piel es bastante cómoda de llevar durante el día y dejando a un lado los brillos aguanta 8 horas sin problemas en caso de que tengáis brillos tened en mente que en mi caso han sido entre 5 o 6 horas más o menos cuando sí que he empezado a notar los brillos en la zona de la nariz que tampoco estaría mal vale hay fórmulas que no me he contado los brillos durante todo el día pero 5 horas dentro de lo que cabe tampoco estaría mal y luego por último por supuesto también para la fotografía con flash pues también está bien tener buenas opciones para poder utilizar en esos casos lo único que sí que quiero que tengáis en mente vale voy a haceros el primer swatch y luego lo enseño fresco la oxidación de la base de maquillaje vale esta base no es que oxide un poquico no oxida un montón entonces en caso de que queráis comprar el tono virar como un tono por debajo porque en mi caso no es que sea medio tono es que se oscurece una barbaridad del fresco a una vez asentado entonces eso es lo único que sí que no me ha gustado de la fórmula pero por lo demás es que no ha sido mala fórmula me ha gustado como ha quedado en el lado derecho ha ido bien no ha remarcado los poros ha aguantado bien no me ha resecado otras zonas de la piel como ha hecho al lado de la brocha pero tampoco es que me haya enamorado y haya dicho me encanta la fórmula me encanta como tengo la piel no he tenido la piel sin mi vida no tengo otras bases de maquillaje low cost y de alta gama que me funcionan mejor que esta por si os interesa este próximo viernes os voy a subir el vídeo de mi base favorita de 2018 tanto low cost como de alta gama así que si queréis ver más alternativas esperados el viernes para poder ver otras opciones vale y bueno por último nos quedarían los labios esta fórmula ha sido súper súper ligerita no me ha resecado para nada los labios durante el día y es una fórmula que si que va a transferir poco a poco vale no es que se mancha todo el labial pero si que a la mínima que vayas a beber agua cualquier cosa puede que haya una mínima transferencia lo único que hace esta fórmula es como teñir el labio así que digamos que el color de primera se va perdiendo durante el día pero eso os queda el color de base lo único que dentro de este moradito yo empezaba la mañana en morado y he terminado la tarde en rosa vale entonces tenerlo en mente que como el tono principal dentro de este labial pues es un poco más rosado si que se nota que he empezado morada y ha acabado un poco más rosa pero no me ha disgustado la fórmula voy a reaplicarlo para ver como queda y como es un labial tan ligero y que no reseca nada el labio si lo queréis reaplicar durante el día tampoco habría problema así que es una fórmula dentro que cabe también un poco rara un poquito diferente porque bueno muchas veces buscamos un liquid lipstick que nos aguante intacto todo el día y luego con las comidas y esas cosas siempre perdemos un poco y este en sí aguanta la verdad que el tono bastante parejo todo el día lo único que vamos a notar que del tono real de primera hora al final del día como que pierde un poco esa intensidad pero la verdad que o sea es diferente pero este sí que me ha gustado este la verdad que tengo ganas de probar ya otro día los otros dos tonos más rojos pero dentro de lo que cabe la verdad que me ha gustado mucho la fórmula es súper cómoda llevar el labio y no reseca para nada y bueno por último aunque esto todavía os digo que puede ir más oscuro ¿vale? esto es todavía el intermedio pero aquí podéis ver un poco la diferencia entre el tono fresco y el tono oxidado que no sé si en cámara se va a apreciar ¿vale? pero esto yo os digo que esto se va a oscurecer un poco más dentro de un ratito porque es lo que ha pasado o sea se va oscureciendo como poco a poco y luego al final se queda como un color un poco más anaranjado y bueno pues con esto ya tendríamos terminado el vídeo de hoy del review del corrector y la base de maquillaje de Morphe y también el nuevo labial que ha sacado L'Oreal a la venta espero de verdad que os haya servido de ayuda en caso que tuvierais en duda en probar o no alguno de los productos que os acabo de enseñar espero que este vídeo os haya servido de ayuda para decidiros a invertir o no invertir vuestro dinero de todas formas en la caja de información como siempre os dejaré el link directo a la página web de Morphe en caso que queráis comprar cualquiera de los productos tanto esta base o cualquier producto de la línea os dejaré todo liqueado en la cajita de información al igual que los productos que llevo en el rostro y en las uñas y bueno por último y más importante que opináis vosotros sobre estos productos os han gustado no os han gustado pensáis lo mismo que yo veis que es un producto que me hace la pena no me hace la pena comentarme ¿vale? que pensáis vosotros sobre la base el corrector y también el labial y nada chicos si os ha gustado este vídeo acordaros de darle a me gusta suscribiros al canal y activar como siempre la campanita y nada más nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo hasta luego